Eso después que el Servicio de Migración anunció que los beneficiarios que entraron ilegalmente al país y viajen al exterior no podrán utilizar el reingreso como una inspección legal en la frontera. Las reacciones no se hicieron esperar entre tepecianos y también abogados de inmigración. Somos de Honduras y desde cuando vinimos a este país, mi mamá ha podido trabajar, ha podido pagar sus taxes y hemos tenido una vida bien confortable porque tenemos el TPS. Creo que esto va con su agenda de bajar las personas que pueden ajustar su estatus, de que normalmente los puedan ser ciudadanos y lo que va a crear esto más es más caos. El director adjunto de Política de Migración de UCIS dijo que hasta ahora se hizo una mala interpretación y aplicación de ley permitiendo el ajuste de los beneficiarios del TPS.